Yo he dicho siempre que estamos abiertos a las críticas y a los cuestionamientos y en lo personal reitero que voy a atender en todo momento a todos los militantes que tengan un interés legítimo en el partido. Y también lo he dicho con mucha claridad, aquellos que tenían privilegios y canogías que estuvieron apoyando a otros partidos, a otros candidatos que lo han hecho público, pues evidentemente les vamos a decir que tomen una definición. O siguen en Morena o siguen en el PAN o se dejan de estar afectando a compañeros y se incorporen a esos trabajos de la innovación de mi estructura. Es decir, hago una invitación abierta a todo mundo, la única condición por supuesto es que es a trabajar por el PRN, no es a trabajar por Morena ni por Acción Nacional. No quiero personalizar el tema, es un asunto de carácter público. Ustedes saben muy bien quienes han estado haciendo cuestionamientos y en su oportunidad en esta misma mesa y en esta misma conferencia he presentado pruebas y documentos de quienes apoyaron a otros candidatos en la campaña pasada. Es el momento de cerrar este capítulo, la elección ya acabó, el INE prácticamente ya clausuró, ya formalmente clausuraron los trabajos del Distrito 1, del Distrito 2, del Consejo Local, ya se instaló el Congreso Federal, ya hay diputados nuevos, ya hay senadores nuevos, ya hay bandos solemne en todos los estados, ya hay un presidente electo que va a tomar posesión el 1 de diciembre, en una semana más estarán tomando posesión diputados y alcaldes y la invitación es que todo aquel que quiera trabajar por el PRN será bienvenido.